Bueno, un partido que te vi que hablaste un montón en esta victoria de Uruguay contra Trinidad y Tobago. ¿Puede ser? Sí, siempre soy de las que hablo, pero una de las cositas que hablamos con el equipo es, bueno, seguir hablando incluso un poquito más de lo que comúnmente hablo. Porque era un partido donde ustedes se propusieron conseguir determinada diferencia de goles y más allá de que lo estaban dominando y estaban consiguiendo los goles, había que ir para adelante una y otra vez, ¿no? Había que mostrar que nosotros estábamos para cosas grandes, había que mostrar, imponer nosotros el ritmo y, bueno, lograr también de que ellas, mostrar que físicamente estábamos mejor y poder concretar los goles. Claramente fue una gran diferencia porque Uruguay está para cosas grandes. Y después lo otro que me imagino que era muy difícil de entrar era la cantidad de jugadoras de Trinidad y Tobago que se pusieron en el área, cerca del arco, o sea, ¿cuáles fueron las estrategias que a ustedes les sirvieron para poder generar un poco? Y, bueno, lo hablamos que eso iba a ser lo más difícil, tal cual lo viste, lo habíamos visto en los videos, ellas se encierran y es difícil entrarles y a veces también juega mucho esa desesperación de, bueno, tener que convertir, que incluso al principio nos costó unos minutos. O sea, si bien a los 40 segundos habíamos sacado un corto, nos costó empezar a generarlos y, bueno, por eso la idea también era, sabíamos que marcaban de ártico reviso, bueno, buscar los pies con habilidades técnicas como tenemos muchas jugadoras que las hacen, conducciones aéreas y buscar los cortos o moverla para que salgan un poquito y poder ahí entrarles porque si no era imposible. Bueno, después sos una de las más experientes del equipo. ¿Cómo te llevas con las más jóvenes? ¿Qué les transmitís? Me divierto mucho. ¿Sí? Me divierto mucho, me encanta estar con ellas, tiene una energía y unas ganas que me encanta que todo lo que venga sea... Contagian. Claro, y que tengas, pues, esas ganas, esa alegría, que tengan ganas de vestir esta remera que es lo más grande que hay. ¿Y cómo les transmitís esta posibilidad? Hay que esperar el resultado de Estados Unidos y Argentina, pero probablemente ustedes jueguen el lunes contra Estados Unidos pensando en un cupo para el preolímpico y, bueno, pelear medallas. ¿Cómo se les transmites? En realidad se lo transmito como una oportunidad y así lo tenemos que tratar de vivir. Es una oportunidad que nos están dando para, si bien la serie es muy difícil, es esa oportunidad que la tenemos que nosotros agarrar y, bueno, o sea, jugarla, jugarla con cabeza, siempre decimos con la mente fría pero el corazón muy caliente para poder, nada, tratar de ir a la cancha, comerse a Estados Unidos y, bueno, abrazar esa posibilidad que vamos a tener después de ir a un juego olímpico.